No nos dejan ingresar la policía militar, vemos las tanquetas, vemos el movimiento, recordar la seguridad de Plaza Murillo, estamos aguardando... ¡Misión para la policía! ¡Misión para la policía! El que luchó, faltó respeto a la verdad, no se engañó, mintió no solamente al pueblo volviano, sino al mundo entero. Hace apenas unos 5 minutos en la puerta del palacio, observe con atención esta imagen, la tanqueta, ingresando, rompiendo la puerta de ingreso del palacio. Lucho va a dejar la presidencia a la Junta Militar, no puede dejar a Evo Morales. La única forma de que Evo no sea presidente es dejar la presidencia a la Junta Militar. Nos llena de más valor, de más coraje, para seguir resistiendo cualquier... ¡Gracias!